Estas son las imágenes que nos llegan precisamente desde Arica, a raíz de esta emergencia por la que están atravesando varios transportistas de carga internacional. Esperemos que se tengan resultados favorables en la reunión que se viene a partir de las 3 de la tarde. Vamos a cambiar de información, hablemos de lo que ocurría esta jornada en el Parque Nacional Tonario de Cochabamba. La primera descarga del supertán que se ha desarrollado precisamente en horas de la mañana. Veamos el siguiente reporte. Un intenso incendio afectó una importante parte del Parque Nacional Tunari, una situación que en los últimos días se fue repitiendo, pero no con esta magnitud. Autoridades nacionales coordinaron acciones inmediatas para evitar que este siniestro siga consumiendo especies forestales, pinos y eucaliptos. En ese sentido, se determinó que el supertán que descargue los primeros 70 mil litros de agua para sofocar incendio que por las serranías y por los fuertes vientos sus operaciones estaban descartados. Sin embargo, se logró realizar este trabajo. Hemos pedido la recomendación técnica si era factible poder reforzar las operaciones aéreas. Y eso es lo que se ha indicado que era lo más factible, el apoyo por vía aérea, poder hacer el sofocamiento del incendio. Y esto en coordinación con el gobierno nacional y el gobierno departamental, sabiendo que no podemos permitir ya que se siga avanzando o que siga propagando el incendio. El apoyo de la población es importante considerando la gran cantidad de personas voluntarias que llegaron al lugar para apoyar en las tareas de sofocación del incendio que generó una intensa humadera y generó que varias hectáreas sean consumidas. Lo que más se necesita ahorita son vehículos 4x4 para mover al personal por un lado, luego se necesitan radios, radios, eso es muy importante porque las comunicaciones en TEL, TIGO no funcionan ahí arriba, entonces necesitan radios. El incendio de magnitud fue registrado en horas de la tarde de este domingo, que pese a la reacción inmediata y la participación de más de 200 voluntarios no puede ser controlada. Lo cierto es que esta emergencia ambiental es depudiada por la población, que muchos de los casos aseguran que estos siniestros son provocados.